vamos a enseñar con los libros antiguos de 1612 que los autores antiguos españoles estaban publicando libros diciendo que los indios son las 10 tribus perdidas de la casa de israel estos libros están escondidos y no nos los enseñan a nosotros ok pero nosotros vamos a demostrarlos a nuestra gente lo que estos españoles estaban escribiendo en aquellos tiempos sobre nosotros sobre el origen de nuestra gente este libro se llama tomo primero de la conveniencia de los dos de las dos monarquías católicas por juan de la puente vamos al título original del libro este es el título original como miren aquí y ahora se los enseño esto es un libro muy antiguo de 1612 y el título del libro se llama tomo primero de la conveniencia de las dos monarquías católicas la de la iglesia romana y la del imperio español y defensa de la precedencia de los reyes católicos de españa a todos los reyes del mundo por el autor el maestro frey juan de la puente y este libro se publicó en el año 1612 que es un libro muy antiguo 1612 ya en aquellos tiempos los españoles estaban escribiendo libros diciendo que los indios eran las 10 tribus perdidas de la casa de israel entonces ahí mira el libro un libro muy antiguo estos libros ustedes los pueden leer en el internet en google books ahí los pueden leer ustedes entonces vamos a ir a la página 198 y la página 203 vamos al al capítulo para mirar de que se trata el capítulo y luego vamos a ir a lo que vamos a a leer el pasaje que vamos a leer importante de este libro vamos a la página 198 esta es la página 198 y vamos a leer aquí capítulo 18 capítulo 18 a donde se prueba que hubo hebreos en las arabias y en la sitia de asia dice a donde poblaron las 10 tribus de israel que cautivó su almanazar reprobando las fábulas que de este suceso se cuentan entonces el capítulo 18 se trata de eso de las 10 tribus de israel reino norte y en este mismo capítulo el autor nos dice que los indios son de las 10 tribus en la página 203 del mismo capítulo 18 y vamos a leer aquí donde está subrayado en verde dice así otros dicen que aquellas 10 tribus poblaron el américa y que descienden de ellos los indios occidentales o sea los indios de las américas que viven en las provincias de la monarquía de españa fundan esto en algunas razonables conjeturas y así será necesario decir que el apóstol santiago estuvo en aquella tierra y que es verdad lo que escriben algunos de los indicios que hay de que en los tiempos antiguos profesaron la cristiana religión o sea que los indios profesaban la religión de los israelitas o que guardaban las leyes de moisés y luego aquí nos manda aquí a la letra L aquí y os da aquí este autor que se llama Gilberto Genebrardo en su libro que se llama cronografía en la página 159 verdad este autor era un un benedictino francés que publicó un libro en 1585 diciendo que los indios eran las 10 tribus perdidas de la casa de israel entonces aquí en este libro antiguo el autor nos está diciendo que Gilberto Genebrardo en su libro cronografía página 159 dice que los que las 10 tribus llegaron a poblar la américa y que descienden de ello los indios occidentales y el autor de este libro también dice que los indios guardaban las leyes de moisés o que profesaron la cristiana religión que la religión del pueblo de israel que los indios guardaban las leyes de moisés eso es lo que dicen estos autores antiguos en sus libros y este hay muchas pruebas de que esto es correcto lo que dice este autor de que los indios guardaban las leyes de moisés entonces vamos a demostrar este quien era Gilberto Genebrardo y vamos a demostrar su libro porque este es el libro más antiguo que he encontrado yo que demuestra que los indios son las 10 tribus perdidas de la casa de israel este libro se publicó en el año 1585 que viene siendo el libro más antiguo que he encontrado yo sobre ese tema y vamos a demostrar también que los indios guardaban las leyes de moisés entonces ya vemos aquí lo que dicen los libros antiguos vamos a leerlo otra vez dice otros dicen que aquellas 10 tribus poblaron el américa y que descienden de ello los indios occidentales que viven en las provincias de la monarquía de españa fundan esto en algunas razonables conjeturas y así será necesario decir que el apóstol santiago estuvo en aquella tierra y que es verdad lo que escriben algunos de los indicios que hay de que en los tiempos antiguos profesaron la cristiana religión entonces ya vemos este libro se publicó en el año 1612 los autores antiguos te están diciendo que los indios son las 10 tribus perdidas de la casa de israel vamos a a confirmar lo que está diciendo el tator que es correcto que los indios guardaban las leyes de moisés y que esos que dicen que los indios son israelitas es gilberto genebrardo entonces primero vamos a señalar esto que los indios guardaban las leyes de moisés y luego vamos a demostrar quien era gilberto genebrardo ok el que dijo que los indios son israelitas ok porque aquí lo mencionan a él en este libro en este libro antiguo vamos a demostrar que los indios guardaban las leyes de moisés porque es lo que dice aquí él que los indios profesaban la religión del pueblo de israel aquí en las américas en las antigüedades vamos a demostrar eso con los libros escritos por los historiadores historiadores ok aquí tenemos un libro un libro muy respetado entre la comunidad de los historiadores de habla ingles este libro se llama the history of the american indians por james adair que es un libro en inglés y ahí lo miran este libro en inglés te dice que los indios guardaban las leyes de moisés ok este historiador este historiador es un hombre muy respetado ahí entre entre los gabachos ahí entre los historiadores ingleses y este libro también es muy popular este libro de aquí incluso incluso el presidente Thomas Jefferson él también menciona este autor el Thomas Jefferson un presidente de Estados Unidos él menciona este autor se lo menciona a a John Adams el presidente de Estados Unidos menciona también este autor de aquí diciendo que este autor dice que los indios son israelitas entonces los presidentes de Estados Unidos también reconocían a esta persona de aquí a James Adair ok ellos sabían de que esta persona dijo que los indios son israelitas los presidentes de aquí de Estados Unidos este es el título del libro The History of the American Indians by James Adair es en inglés y ustedes este libro lo pueden leer en el internet lo pueden buscar ahí en Google Books y ahí lo pueden leer para personas que personas que hagan en inglés y vamos al contenido del libro este es el contenido del libro de lo que se trata cada capítulo y y aquí el autor el autor el autor nos da 23 argumentos porque porque los indios son israelitas y aquí te da la lista de los 23 argumentos aquí que los indios guardaban las leyes de Moisés aquí te da toda la lista de las cosas que ellos guardaban y las costumbres israelitas incluso el nombre hebreo de Dios ellos ellos conocían el nombre hebreo de Dios ok ellos lo 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 alababan a él al Dios de Israel aquí en las Américas los indios ellos alababan al Dios de Israel aquí antes de que vinieron los los ingleses a las Américas los conquistadores y aquí dice observaciones y argumentos en prueba de que los indios americanos son los descendientes de los judíos y aquí te da la lista de 23 razones por qué los indios son israelitas y aquí te da la lista de todas las leyes de Moisés que ellos guardaban aunque todo aquí todos sabemos que este es un libro escrito por un historiador muy respetado y reconocido entre la comunidad de los ingleses y los de habla inglés este es el libro ok The History of American Indians by James Adair este es un historiador ok el aquí el James Adair otra cosa también que que a que este reconocer es de que aquí en las Américas se encontraron artefactos hebreos ok aquí tenemos los artefactos hebreos que se encontraron en las Américas piedras escrito en hebreo y estos artefactos son de los indios de las Américas aquí tenemos el artefacto hebreo que se llama The Bat Creek Stone que se encontró en Tennessee en Estados Unidos y ustedes pueden buscar estas piedras estos son los títulos de los artefactos búsquenos en el internet y ahí los van a ver ustedes los artefactos hebreos que se encontraron aquí esta fue una piedra que tenía inscripciones de letras hebreas ok Bat Creek Stone el otro artefacto que se encontró en Ohio en Estados Unidos se llama The Newark Holy Stones estos son los diez mandamientos ok y ahí está unas piedras con letras en hebreo que son los diez mandamientos en hebreo los indios ellos tenían los diez mandamientos aquí en las Américas y esta piedra se encontró en Ohio y la otra piedra con los diez mandamientos escritos en hebreo se llama los lunas de Calog Stone que se encontró en New Mexico en Nuevo México y otras piedras que se encontraron en Puerto Rico que se llaman las piedras del padre Nazario ok que estas piedras son piedras auténticas auténticas por los arqueólogos que tienen inscripciones en hebreo y todos estos artefactos pertenecen a la gente indígena ok ellos escribían en hebreo los indios y guardaban los diez mandamientos ok los indios aquí de Norteamérica y también de Puerto Rico ellos ellos también escribían en hebreo estos son los nombres de cada artefacto que se encontró aquí en Estados Unidos artefactos que pertenece a los indios ahí los pueden ustedes buscar ahí en la internet y ahí los van a ver vayamos otra vez al libro el primero que les enseñé este de aquí página 203 entonces los historiadores antiguos estos autores de 1612 nos están diciendo que los indios guardaban las leyes de Moisés ok ellos profesaban la religión del pueblo de Israel ok ya les demostré eso que es correcto lo que dicen estos historiadores verdad entonces ahora vamos a a mirar quien era Gilberto Genebrardo verdad es porque aquí dice que él dice que los indios son las 10 tribus perdidas de Israel y que las 10 tribus llegan a poblar en la América vamos a mirar quien era este de aquí Gilberto Genebrardo y luego vamos a mirar su libro también entonces vamos a mirar quien era Gilberto Genebrardo entonces vamos a mirar quien era Gilberto Genebrardo esto viene de la Wikipedia la esecopedia libre está traducido en español Gilbert Genebrard en inglés esto viene de la Wikipedia la esecopedia libre y vamos a mirar quien era Gilberto Genebrardo aquí está la foto ahí está la foto de Gilberto Genebrardo vamos a escucharle entonces este es Gilberto Genebrardo y vamos a leer aquí para mirar quien era él Gilberto Genebrardo nació el 12 de diciembre de 1535 y falleció el 16 de febrero de 1597 fue un exegeta y orientalista benedictino francés lo que dice a un año más tarde fue nombrado profesor de hebreo y exegesis en el college royal y se fue uno de los profesores más eruditos de la universidad y a través de sus numerosas y eruditas obras exegeticas se hizo famoso en toda Europa hacia 1578 fue a Roma donde fue recibido honorablemente por el papa Sixto el quinto y mantuvo una estrecha relación con el cardenal allen baronios bocio y otras celebridades eclesiásticas en el 10 de mayo de 1591 fue nombrado arzobispo de Aix por el papa Gregorio XIII y vamos a mirar aquí obras las obras de Gilberto Genebrardo y aquí vemos su libro aquí este es el libro este es el libro cronografía libro 4 que originalmente se publicó en 1580 pero hay otras ediciones de 1585 entonces sabemos quien era Gilberto Genebrardo Gilberto Genebrardo era un exegeta y orientalista benedictino francés y un profesor de hebreo estas son estas son las personas que nos están diciendo que los indios son las 10 tribus perdidas de Israel Gilberto Genebrardo entonces ya miraron ahí quien era Gilberto Genebrardo era un benedictino francés y un profesor de hebreo verdad ese es ese es el tipo de gente antigua que nos están diciendo a nosotros que nosotros somos el pueblo de Israel entonces vamos ahora a su libro porque aquí mencionan a su libro y vamos a mirar a confirmar todo lo que está diciendo él aquí a ver si es cierto vamos a confirmar que lo que lo que están diciendo ellos es verdad entonces vamos a su libro de aquí y vamos a ir a la página 159 de su libro yo tengo este libro tengo la copia del libro original este es el libro por Gilberto por Gilberto Genebrardo cronografía libro 4 ok por Gilbert Genebrard está escrito en latino este es un libro antiguo y el libro está escrito en latino entonces ahí está para que lo si ustedes lo quieren buscar este es el título ok este es el título del libro así está así está que está escrito en latín vamos a mirar adentro como se mira el título original de este libro antiguo de Gilberto Genebrardo este es el libro ok Gilberto Genebrardo cronografía libro 4 ok este es el título cronografía libro 4 cronografía libro 4 y esta es la imagen del libro de él tiene una imagen de una serpiente en una cruz así como Moisés la serpiente de Moisés que hizo al pueblo de Israel aquí parece que eso es esta es la serpiente de Moisés ya me imagino que estos monitos que están acá atrás es el pueblo de Israel aquí nuestra gente aquí y aquí vemos dos manos dos manos la mano izquierda y la mano derecha dos manos deteniendo la cruz aquí y ahí está la serpiente esta es la edición que yo tengo de su libro esta de aquí y ahí vemos que se publicó en el año 1585 números romanos y aquí yo le escribí aquí yo le rayé esto no es para saber el número de aquí entonces este es el libro más antiguo que he encontrado yo en todos en todos los años que he estudiado esto este es el libro más viejo que he encontrado yo que demuestra que nosotros los indios somos las 10 tribus perdidas de la casa de Israel que este libro se publicó en el año 1585 ahí miren ahí miren el libro ok para que ustedes lo puedan identificar cuando lo busquen este es de aquí y ahí está la serpiente en una cruz entonces en el otro libro nos menciona este libro de aquí verdad cronografía libro 4 y luego nos manda a la página 159 está escrito en latín pero yo les voy a demostrar que lo que está diciendo Juan de la Puente es verdad vamos a la página 159 de Gilberto Genebrardo 159 como miren aquí es un libro muy antiguo es una copia entonces ahí vemos la página 159 página 159 ahí está y en esta sección esta es la sección aquí esta de aquí donde dice que que las 10 tribus mencionadas en el cuarto libro de Esdras en el libro apócrifo de la Biblia del Oso la Reina Valera antigua en el cuarto libro de Esdras capítulo 13 del versículo 40 al 45 este autor de aquí Gilberto Genebrardo aquí especialmente aquí en esta sección del medio él dice que la tierra de Árzaret porque aquí aquí vemos la tierra de Árzaret ahí está la tierra de Árzaret él dice que la tierra de Árzaret mencionada en el cuarto libro de Esdras capítulo 13 en la Gran Tartaria ok o sea que las 10 tribus migraron de Asiria a la Gran Tartaria ok según Gilberto Genebrardo y luego y luego esa migración de ahí no termina esas 10 tribus migraron a la Greonlandia ok Greonlandia a Greonlandia y luego de Greonlandia esas 10 tribus le dieron para las Américas ok es lo que dice Gilberto Genebrardo y luego y luego acá arriba aquí ahí miras la palabra las Indias Occidentales ok miras ahí eso significa las Américas y aquí él menciona el cuarto libro de Esdras libro apócrifo ahí está el cuarto libro de Esdras de la Biblia del Oso ok de la Reina Valera antigua y ahí está la tierra de Árzaret Árzaret ok que viene siendo América de acuerdo a la encicopedia judía volumen 2 página 160 ok pero este actor dice que la tierra de Árzaret es la Gran Tartaria pero que las 10 tribus migraron de la Gran Tartaria a Greonlandia y luego de Greonlandia a América ok la tierra de Greonlandia es este es Norteamérica está ahí arriba de Canadá ahorita les vamos a enseñar un mapa de que estoy hablando aquí que es lo que está diciendo él aquí ok entonces él dice que las 10 tribus mencionadas en este libro de la Biblia ok el cuarto libro de Esdras él dice que esas 10 tribus mencionadas en este libro llegaron a las Américas ok y esta es la ruta que de la Gran Tartaria que viene siendo en el Asia y luego de la Gran Tartaria a la Greonlandia a la tierra de Greonlandia llegaron y luego de Greonlandia llegaron a las Américas ok está escrito en latín este libro en latino pero ahorita vamos a demostrarle otros libros para confirmar lo que yo les estoy diciendo es correcto y déjales les enseño un mapa de lo que estoy diciendo yo aquí de lo que dice él vamos a enseñarles un mapa aquí tenemos el mapa de lo que está diciendo Gilberto Genebrardo Gilberto Genebrardo este autor antiguo él está de acuerdo con eso él está de acuerdo que los indios son las 10 tribus y vamos a quitarlo de aquí para que se mire bien ok entonces en ese libro que les acabé de demostrar el libro de Gilberto Genebrardo él está diciendo que las 10 tribus mencionadas en el cuarto libro de Estras de la Biblia de la reina Valera antigua él está diciendo que esas 10 tribus ok estaban aquí en cautiverio verdad en el imperio asirio estaban aquí en cautiverio por el rey Salmanazar en esta área de aquí él está diciendo que esas 10 tribus migraron por tierra ok le dieron para acá a la gran tartaria esta área de aquí de aquí es la gran tartaria todo aquí y le dieron para acá ok caminando por tierra y esta punta de aquí esta punta de aquí es esta punta de acá ok y luego le dieron para acá a Greonlandia que viene siendo esta área de aquí esta es Greonlandia que viene siendo Norteamérica y luego de aquí cruzaron el estrecho de Davis que viene siendo aquí ok cruzaron aquí el estrecho de Davis este pedacito de mar y llegaron aquí al labrador esta área de aquí donde está el lápiz este es el labrador aquí y luego estas 10 tribus ya se multiplicaron y aquí en todas las Américas ok a todas las Américas de aquí que viene siendo los indios ok él dice que los indios son esas 10 tribus todo aquí déjale les enseño otro mapa para que miren aquí tenemos un mapa en color un mapa de América del Norte para demostrarles de lo que está diciendo Gilberto Genebrardo de la ruta de la ruta como las 10 tribus llegaron a las Américas este es un mapa de América del Norte y siempre que te sacan América del Norte la tierra de Greonlandia está incluida ahí porque Greonlandia es parte de América ok ahí está Greonlandia ahí vemos él está diciendo que las 10 tribus migraron de de Asiria a una tierra que se llama la Gran Tartaria que viene siendo el Asia y luego del Asia o de la Gran Tartaria esas 10 tribus migraron para acá a Greonlandia y luego de Greonlandia le dieron para acá para las Américas ok esa es la ruta de las 10 tribus de acuerdo a este historiador antiguo de 1585 le dieron para acá y luego para acá y luego ya todo para acá ok eso es lo que está diciendo él en su libro antiguo cronografía libro 4 entonces ahí vemos entonces ya miraron ahí el mapa lo que está diciendo aquí en su libro en la página 159 ok Gilberto Genebrardo este libro está escrito en latino como miran ahí está escrito en latín vamos a confirmar lo que estamos diciendo que es correcto verdad lo que se está diciendo aquí verdad vamos a otros libros en español por otros historiadores muy respetados entre la comunidad de los historiadores y vamos a mirar este lo lo que dicen ellos sobre este pasaje de su libro sobre Gilberto Genebrardo entonces vamos a confirmar lo que estamos diciendo que es correcto es verdad lo que estamos diciendo que Gilberto Genebrardo en su página 159 de su libro está diciendo que esas 10 tribus que migraron de Asiria a una tierra llamada la Gran Tartaria y luego de la Gran Tartaria a Greonlandia y luego a América ok ahí están las tierras ok Greonlandia y luego a América y ahí está el pasaje del cuarto libro de Esdras capítulo 13 y ahí está la tierra de Arzaret vamos a otros libros ok vamos a otros libros para mirar si es cierto lo que nos están diciendo este libro se llama tratado único y singular del origen de los indios occidentales del Perú México Santa Fe y Chile por Diego Andrés Rocha Oidor que esta es la primera edición la primera edición que se publicó en el año 1681 ok ahí miren el libro este es el libro tratado único y singular del origen de los indios occidentales del Perú México Santa Fe y Chile por el doctor Don Diego Andrés Rocha Oidor de la Real Audiencia de Lima ok que se publicó en el año 1681 1681 1681 vamos a mirar lo que nos dice este este autor en la página página 33 ok página 33 página 33 capítulo 3 dice así como se poblaron también estas indias occidentales por las 10 tribus viniendo por la parte de México mucha atención y no menor cuidado pide la materia que contiene este capítulo y ante todas cosas se debe advertir que muchos y muy graves autores han escrito que estos indios occidentales tienen su origen de los judíos sin darles otro principio de este sentir es Genebrardo ok Gilberto Genebrardo en el libro primero de su cronografía en el folio 159 entonces sabemos que él nos está mencionando aquí Gilberto Genebrardo y su libro página 159 se acuerdan de la página 159 que les demostré entonces Gilberto Genebrardo está diciendo que los indios occidentales tienen su origen de los judíos vamos ahora a otro libro otro libro historia general de chile por diego barros arana ok historia general de chile por diego barros arana tomo primero y este libro se publicó en 1884 1884 se publicó este libro y este es el el autor de aquí este es el autor diego barros arana ahí está su firma y este libro de aquí historia general de chile es un libro muy respetado también entre la comunidad de los historiadores muy reconocido y respetado este libro de aquí ok y el libro se trata de de que se trata el libro vamos a mirar ok historia general de chile parte primera los indígenas ok los indígenas los indígenas capítulo primero la cuestión de orígenes ok de los indígenas hipótesis acerca del origen del hombre americano y aquí cuando dice americano no se refiere al gringo se refiere a los indios ok hipótesis acerca del origen del hombre americano de eso se trata el capítulo y vamos a la página 15 ok página 15 15 y vamos a leer esta sección de aquí esta sección de aquí hasta donde dice Asia todo este párrafo de aquí donde dice en la biblia y vamos a terminar aquí donde dice Asia dice así en la biblia se fundó otra hipótesis no menos caprichosa en el cuarto libro de Esdras se dice que 10 tribus judías llevadas al cautiverio por Salmanazar rey de Asiria se internaron en Asia y después de un largo viaje fueron a establecerse a una región apartada que no había habitado el género humano algunos comentadores de la biblia ok algunos comentadores de la biblia y entre otros gilberto ginebrardo acuérdense del que habíamos mencionado en el principio y entre otros gilberto ginebrardo creyeron que esos judíos se habían establecido en América 700 años antes de jesucristo pasando por un estrecho que debía separar este continente del asia vamos a leer otra vez algunos comentadores de la biblia y entre otros gilberto ginebrardo creyeron que esos judíos que las 10 tribus se habían establecido en América 700 años antes de jesucristo ok de acuerdo al cuarto libro de esdras ok en la biblia entonces ahí vemos que gilberto ginebrardo dice que los que las 10 tribus se habían establecido en América vamos a otro libro este libro se llama historia general del reino de chile flandes indiano por diego de rosales que historia general del reino de chile flandes indiano por rp diego de rosales y este libro se publicó en el año 1877 vamos a la página 8 página 8 página 8 capítulo 2 dice así dice así refírense a varios pareceres sobre el origen de los indios occidentales opinión opinión de que los indios occidentales descienden de los hebreos opinión de que los indios occidentales descienden descienden de los hebreos que indios occidentales descienden de los hebreos y vamos a ver aquí y sea la primera la que siguen genebrardo ok gilberto genebrardo y áreas montano que dicen descender los indios occidentales de los hebreos de las tribus cautivas y destruidas por sarmanazar rey de los asirios y mortal enemigo de los israelitas para su prueba dicen que se les parecen mucho en el traje costumbres condición ceremonias vocablos y pronunciación de sus idiomas de que se podían traer muchos ejemplos que dejo por brevedad entonces aquí gilberto genebrardo dice que los indios occidentales descienden de los hebreos de las diez tribus perdidas de israel que se trata el libro vemos los libros que historia general del reino de chile flandes indiano por el rp diego de rosales vamos ahora pues al libro que les demostré en el principio el libro de 1612 y vamos a la página de vuelta a la página 203 que los autores antiguos nos están diciendo la verdad no nos están mintiendo verdad que los indios son las 10 tribus eso es verdad entonces ahí vemos quien era gilberto genebrardo el que dice que las 10 tribus llegaron a poblar el américa y que descienden de ello los indios occidentales y ya les demostré que con los libros que los indios guardaban las leyes de Moisés y los artefactos hebreos piedras con inscripciones en hebreo encontradas aquí en Estados Unidos entonces este historiador nos está diciendo la verdad que los indios son israelitas ok ya confirmamos eso con otros libros entonces ven ahí está el libro tomo primero de la conveniencia de las dos monarquías católicas por el maestro frey juan de la puente que se publicó en el año 1612 ok ahí está chau chau